Con éxito se cumplió la primera muestra Rizaralda Turística 2013 recorriendo el paisaje y cultura de Cafetero. Se desarrolló en la Plaza Cívica Ciudad Victoria y contó con la participación de 60 expositores de todo el departamento. Los municipios participantes fueron Apías, Santuario, Dos Quebradas, Marsella, La Virginia, Santa Rosa de Cawai, Huática y Pereira, donde cada uno ofreció su amplio portafolio de servicios. Se realizó la segunda Asamblea de Liberatoria de Presupuesto Participativo en Pueblo Rico, donde se establecieron seis alternativas para el tarjetón, cuatro sitios de votación en la plaza principal, seis en la zona rural, ocho delegados a elegir y dos proyectos a financiar. Las elecciones serán el 24 de noviembre. Transferencias de recursos al sector de la salud pública del departamento por más de 8.173 millones de pesos ha efectuado la lotería de Risaralda en lo que va corrido del año. Esta cifra incluye tanto los recursos generados por la venta de lotería ordinaria como los giros de la concesión de apuestas permanentes, los impuestos a ganadores, las loterías foráneas, la participación del sorteo extraordinario de Colombia, entre otros conceptos.